Proinnovate ha sido bastante importante acá porque sin su apoyo no hubiese podido desarrollarse tanto el DER-1 como el DER-2, y también es fundamental el seguimiento que hace, no solo a este tipo de proyectos, sino a los otros proyectos que se puedan estar desarrollando en la región Cusco. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Yo soy Eliana Rupa Rosas, coordinadora general del proyecto de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de la región Cusco. Cusco es una de las regiones que accedieron a los fondos no reembolsables del concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento, o conocidos también como DER, convocado por Proinnovate. Este proyecto ya tiene dos años. En la primera etapa se ha desarrollado el Plan de Desarrollo del Ecosistema, el Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, y en esta segunda etapa estamos trabajando cuatro subproyectos identificados en ese Plan de Desarrollo. ¿Cuáles son esos subproyectos? Tenemos el Programa de Fortalecimiento del Vínculo Academia-Empresas de la Región Cusco, la creación e implementación de un Fondo Concursal de Fomento de Economía Circular para Emprendimientos y Empresas de la Región Cusco, el Programa de Fortalecimiento de la Cultura de Innovación Regional y Difusión de Beneficios al Ecosistema Regional, y el Programa de Digitalización de Museos Mediante Incorporación y Tecnologías Disruptivas. ¿Qué harán para que este proyecto se sostenga en el tiempo? Más del 95% de nuestro tejido empresarial, por así decirlo, está formado por micro y pequeñas empresas, las cuales necesitan este apoyo para que éstas puedan ser sostenibles en el tiempo. Por eso es importante que otras regiones se puedan sumar a esta iniciativa y que seguir apoyando tanto al ecosistema regional de innovación y emprendimiento y al ecosistema empresarial que se desarrolla en cada región. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.